Hoy entendí Que no soy nada para ti Finges siempre Y eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común No, cariño, no soy más De lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Te estoy llorando y el dolor Aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me Ha sido Muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu indecisión Ahora me voy No estoy seguro Ya estoy demente Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me Ha sido Ha sido Muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu indecisión A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo Me lloré Te aso Y me lloro Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mí Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor atroz Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti De tu soledad Acuérdate de mí Cuando te encuentres por la calle Ojos que te miren con ternura Iluminando tu corazón Acuérdate de mí Cuando te encuentres lejos Y bajo un árbol Recuerdes Donde estuvimos tú y yo Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor atroz Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción El que pregunte por ti Que pregunte por ti Y tu soledad Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Oh, 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 oh. ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya no sé que te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Ella que me cuentas, y si acaso pide cuentas No le digas la verdad, no se lo digas a ella Que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy chupador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Ha cambiado la ciudad Ella que me cuentas, y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy chupador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Oh, 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 oh No perdonas es que desconecto No perdonas es que desconecto Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuerpo hay sabanas blancas y dos almohadas Y por las noches el fuego ha encendido y flores en la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba Comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Voy con parte de mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada Mi teléfono estaba Comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Voy con parte de mi felicidad Con la línea ocupada Y en silencio lloraba Hoy tengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Creía tener tu cuerpo Después oí la canción Que habla de lo que pasó Tu devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Dos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos subraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me dije Era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Tuvimos en un solo cuerpo Y no había más complementos A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada nos subraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me dije Era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Mentira Tu vida siempre fue Una mentira, una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto, mi vida se llenó de tu existencia Mi mundo se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza De a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Música Música Hola que tal ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad La felicidad te irradia Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Que se quedó tonto Por cobarde yo perdí Te perdí por mi 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 Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese cargó un tonto por cobarde yo perdí Te perdí por mí, te doy 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 Se me escapa de las manos tu amor Te siento el años y temo lo que pasará Te perdí por mí, te doy por mí, te doy Te perdí por mí, te doy por mí, te doy Te perdí por mí, te doy por mí, te doy por mí, te doy Yo que te amo, amor, yo que te amo Y que eres la luz en mi camino Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así, no sé cómo puedes cambiar Me derrumbas el castillo de amor De un golpe mortal, tan fácil, sin titular Y yo que te amo Y yo que te amo Y yo que te amo Te amo Mi amor Te necesito tanto, tanto que... Quiero volver ¿Por qué? Me acostumbré a tus besos A estar entre tus brazos A tus suaves caricias Estar cerca de ti Me acostumbré en la noche A calor de tu cuerpo Ya no voy a terminar Si no estás junto a mí Te necesito Te necesito Te necesito Cada amanecer Quiero volver Sin ti, mi amor Yo voy Enloquecer Te necesito Como te extraño Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios Otra vez Quiero volver Pues te necesito Cada amanecer Quiero volver Quiero volver Pues sin ti, mi amor Yo voy A enloquecer Tu Quiero volver La bella Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver ¡Gracias por ver! 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 jamás que no regresará Esta vida mía que cada vez es más vacía te espera noche y día por si decide regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer Hola, qué tal, chiquita bonita Te quiero hablar de lo que siento yo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita quisiera saber saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo pero si estuvieras en mi vida me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita quisiera saber saber la manera que me puedas querer Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita quisiera saber saber la manera que me puedas querer querer Quiero cantarles esos ojos tan negros tan negros que yo quiero Quiero decirles esos labios que si no me besan me muero Mi pensamiento mi vida y todo mi amor son de ella que es la mujer que más quiero mi luna mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Te lo juro mija que eso eres para mí mi luna y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros tan negros que yo quiero Quiero decirles esos labios que si no me besan me muero Mi pensamiento mi vida y todo mi amor son de ella que es la mujer que más quiero mi luna mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor ¡Gracias! 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 Se duerme la luna en brazos del sol jurando dulzura y eterna pasión y tú eres la luna y yo soy el sol durmiendo en la cuna de nuestra ilusión la noche desnuda nos daba calor pintando un te quiero envuelto en color palabra tan pura testigo de amor así es nuestra vida así es nuestro amor nuestro amor Es una historia sin fin sin punto final porque te quiero a morir amar por amar es una historia sin fin no conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar una noche de abril nuestra vida nos daba calor nos daba calor cantando un te quiero envuelto en color palabra tan pura testigo de amor así es nuestra vida así es nuestro amor nuestro amor es una historia sin fin sin punto final porque te quiero a morir amar por amar es una historia sin fin no conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar es una historia sin fin sin punto final porque te quiero a morir amar por amar amar por amar es una historia sin fin no conoce el final como una noche de abril que no voy a olvidar oh no no oh 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 oh no Cata y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en quien revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada pedí lo que amaba Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte En mi corazón Música Porque en quien revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada me hundió A capa y espada pedí lo que amaba Todo cayó Ahora me queda el presente Mi herida de muerte En mi corazón Música Música Todo cayó En mi corazón En mi corazón Música ¡Gracias!